En junio, 168 niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de sus familias fueron ubicados en los centros de recepción de migrantes en Darién, en lo que va de este año 2022. Así lo detalló el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. El ahogamiento, violencia, los riesgos de trata de personas, la violencia sexual, la explotación y otros riesgos de salud son algunas de las amenazas que acechan a estos menores de edad, así advierte UNICEF. Fortalecer el transporte público, implementar el teletrabajo, horarios escalonados, elaborar un presupuesto y ajustar la estructura de los gastos son algunas de las recomendaciones de economistas y empresarios para aminorar los efectos del alza del combustible, alimentos y otros servicios que está teniendo un impacto significante en el bolsillo del consumidor. Y al menos 570 panameños aspiran a correr a un cargo de elección popular por la libre postulación en las próximas elecciones de mayo de 2024. De acuerdo a cifras del Tribunal Electoral, 13 se retiraron o retiraron papeles para aspirar a la silla de la Presidencia de la República, 175 para el cargo de diputado en la Asamblea Nacional, 67 para ser candidatos a alcalde y otros 328 para representantes de corregimientos. Y los 70 médicos especialistas y subespecialistas de la Caja de Seguro Social que se graduaron recientemente ya se encuentran asignados en las distintas unidades ejecutoras de la institución con el fin de atender las necesidades médicas de la población, tanto en el área metropolitana como del interior del país. Según la institución es fundamental que esos especialistas puedan ir a los lugares que se necesitan, sobre todo las áreas del interior del país.